Hoy te recuerdo mi amor Qué lástima, ya sin cariño Tal vez un rencor sordo transita por mis venas Es que mi vida optimista se cruzó la sombra de una mentira Yo, yo te adoraba Mi guitarra te cantaba y mi voz Mi voz se apagaba en tus cabellos Qué hermosa, pero qué hermoso que fue Todo aquello Amor Hoy me voy lejos de ti Hoy me voy lejos de ti Y en mi amargura sin fin Quiero cantarte al partir No sé Si mi canto llegará Si mi canto llegará Hasta el rosal de tu amor Pero en mí perdurará Tal vez A otro amor te entregarás Pero olvidarte de mí No podrás lograr jamás Si alguna vez en tu senda El vino del dolor te hace llorar Ruego Dios que no sea porque te hayan mentido Que no se marchiten tus ojos con el chanto asombrado de ver la realidad Esa realidad cruel que cerró mi corazón Que me hizo tanto daño Que me dio tanto dolor Ya no te quiero Pero qué triste sentirse vacío Sin fuerza, sin ganas de amar Qué triste sentirse herido Por el solo hecho de haber aguantado de pie El dolor El dolor de una mentira Amor No quiero verte llorar No quiero verte llorar Pues en tus lágrimas ya No podré creer jamás Yo sé Que de mí te acordarás Que de mí te acordarás Sé que te arrepentirás De ocultarme la verdad Adiós Puede besarte al partir Sé que me miente tu boca Antes prefiero morir 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 No podré creer Ah CC por Antarctica Films Argentina